Hola, soy Nelly Locke de Little China. Hoy vamos a preparar un bao de panceta utilizando este increíble artefacto. Es un multicooker de Western Matic. Para poder realizar el bao de panceta, lo primero que vamos a hacer es marinar la panceta. Sal, azúcar y pimienta. Vamos a prender la máquina. Vamos a subir la temperatura. El tiempo de preparación de la panceta es de 40 minutos. Mientras esperamos que la panceta se cocine, vamos a preparar los complementos. Vamos a utilizar dos salsas como complemento. Una salsa de mayonesa con sriracha. Esta es la famosa salsa hoisin. Una vez preparadas las dos salsas, vamos a ver cómo va nuestra panceta. Lo impresionante de esta máquina es lo crujiente que queda nuestra panceta. Vamos a empezar con la cocción de nuestros baos. Vamos a cortarlos antes de cocinarlos. Vamos a introducir agua. Esta agua nos permitirá cocinar alimentos también a través del vapor. Y este es el resultado final. Dos baos con composiciones distintas. Esta es una de las razones por las que amo la nutrición. Soy Nelly Locke de Little China y esto fue Cocinando con el Ché. En Unity. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!